Indignación. Eso fue lo que sintió doña Yadira cuando llegó al Calderón Guardia a solicitar una mamografía y le dieron la cita para dentro de cuatro años. Yo vengo y la saco y el muchacho llega y me dice, dentro de cuatro años, le digo, ¿cómo? Pero dentro de cuatro años ya me he muerto. Si tengo cáncer ya me he muerto. Y ahí sí, pues sí, ya se ha muerto. Ella pudo pagar el examen a nivel privado, pero otros pacientes no tienen esta posibilidad porque el examen de diagnóstico o la cirugía que necesitan es muy caro. En esos casos, la respuesta llega a través de la sala constitucional. Los magistrados ven hasta 40 casos por día relacionados a la salud. Normalmente, por ejemplo, tienen que ver con listas de espera o con medicamentos que se han solicitado, por ejemplo, y no se les están dando por parte de la seguridad social, a pesar de que el médico tratante ha dicho que hay que darle el medicamento al paciente. O por casos donde las personas vienen con un examen específico, digamos una señora que nos llegó que necesitaba una biopsia, por ejemplo, para ver si tenía cáncer y le mandaron seis meses después el examen. En su mayoría, los fallos son a favor del paciente. Esto hace que en los hospitales ya existan listas de espera de los recursos de amparo. La cantidad de recursos de amparo es abismal. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que ya tenemos listas de espera para marzo, para abril y para mayo, de la lista de espera de recursos de amparo. Según las autoridades de la Caja, las emergencias, los fallos de la sala y los pacientes con cáncer ocupan los quirófanos disponibles y el resto de la lista no se logra reducir. Los recursos se presentan porque los ciudadanos sienten que hay un derecho o un aspecto que no ha sido contemplado por el sistema. Nosotros lo hemos tomado con la seriedad del caso. Tanto la Caja como la Sala Constitucional intentan llegar a un acuerdo para incorporar criterios médicos dentro de los fallos. Sin embargo, esto no se logra en un 100%. Gracias. Gracias.